¡Suscríbete! 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 ¡Dragma a favor! ¡No! Me lo dungeon y la lo si rica ngao barang senake bong apa iye barang en kamunya nyeranani bocah kesa kawa kebre bu dek euskaw baku barang senake kue jenengan apa iye jenengane bubak kawak maksudnya bubak kawak bubak tegesen bongkap kutawa kawawitan la kawak tegesen tua kawawitan dengan siki pikirane kuduluwi dewasa terutama kawak klasa kawin si keda ujian bubak kawak kawak oh kais kue lo kita gilin labuknya gendeng apa iye jenengane priiiing yam sing Que Pring si ngomong coba kan bosoknya kau apa maksudnya bukak kia ngao ini nyong minggul tanggung jawab apoketeng ngomong sekolah yang mesti di uji lulus orangnya tergantung nasi oh kai kue lo kita ngelapakan kia jenen apa iye iye kia jenengan yang iyan ¿Qué significa? Si tienes que ir a la zona de abajo, ¿no? ¿Los habitan a los alumnos? ¿Ya? ¿No, lo que significa que es que se estudie a la gente ¿A la gente de arriba? ¿Dónde está en la escuela, no sé de abajo en la gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De abajo en la escuela, no sé de abajo en la gente ¿Los? ¿Los, ahora tenemos que ir a la gente de la gente ¿Tel? ¿Tel, mi tu, ¿as lo que es lo que es el de la gente? ¿O qué, güé? ¿Papad? ¿Papad? la adume suasana que la y 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